Ante la posible presencia de coronavirus, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Estornude en un pañuelo o en el ángulo interior del brazo. Evita saludar de mano o beso. Desinfecta superficies y utensilios de uso común. En caso de presentar fiebre, dificultad para respirar o tos, no te automediques. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.